... Buenas tardes de viernes, bienvenidos a América Noticias. Les saludamos, yo sigo lindo. Eibel Luis, bienvenidos. En medio de fuertes manifestaciones, el régimen venezolano instaló la Asamblea Nacional Constituyente en la sede del Parlamento. La oposición dejó claro que con esta decisión, Nicolás Maduro se convierte oficialmente en un dictador. Luis Alfonso Fernández está con nosotros, Luis. Así es, muy buenas tardes. Uno de los primeros objetivos de esta constituyente es disolver la Asamblea Nacional, eliminar la inmunidad parlamentaria y además destituir a la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Con fotografías del fallecido Hugo Chávez llegaron al Palacio Legislativo los 545 integrantes de la Asamblea Constituyente, encabezados por la esposa de Maduro, Silvia Flores, y Diosdado Cabello. Este grupo de mujeres y de hombres vamos a comenzar a escribir parte de nuestra historia, de la historia de la República Bolivariana de Venezuela. Puro defender a la patria de cualquier agresión o amenaza, puro defender la paz. El escándalo por las denuncias de fraude, la falta de legitimidad y el rechazo dentro y fuera de Venezuela, no impidieron que el oficialismo instalara su constituyente en los espacios que ocupaban los diputados opositores. Delcy Rodríguez fue juramentada como la presidente de la Asamblea Constituyente, Aristóbulo Isturiz en la primera vicepresidencia y el ex fiscal general Isaías Rodríguez en la segunda vicepresidencia. Juran ustedes defender a la patria frente a las agresiones imperiales que hoy están sobre nuestra Venezuela, sobre las agresiones contra las agresiones de la derecha fascista que ha desplegado todo su odio, toda su intolerancia para vencer al pueblo irreductible de Venezuela. Esta Asamblea Constituyente tendrá más poder que cualquier otra institución en Venezuela. Redactará una nueva constitución que ya muchos advierten estará al servicio del régimen, acabará con el actual parlamento y hasta se cree que llevará a la cárcel a más dirigentes opositores, provocando más violencia en el país. Si ellos lograran tratar de hacer eso, es sencillamente buscar una guerra civil en este país. Mientras la oposición afirmó que lo que se instaló oficialmente en el parlamento fue una dictadura, Lo que queremos es rescatar la democracia perdida por un dictador que está en el Palacio de Miraflor. Los oficialistas acompañaron a la cúpula chavista. Estoy aquí apoyando la revolución a nuestro comandante supremo que es Nicolás Mauro Moro, presidente obrero. Un grupo de chavistas disidentes ejercerá el próximo lunes acciones legales contra la constituyente. Por cierto que el Papa Francisco se unió hoy al rechazo internacional contra la Asamblea Constituyente. Mi colega Orián Brito tiene más detalles de esta información desde nuestra sala de redacción.